Hola, soy Erick Alterole Morales, soy tijuanense, y así como tú, también quiero un grid para nuestro estado. Por eso me pongo la camiseta, por amor a Baja California. Aprovechando así que la ejecución de los rivales, el dejar los cuerpos ahí, pues de pasada comenzó a la convención del delirio que le instruyeron para que hiciera en la cartelina, para que lo pusiera ahí, y pues de igual manera, aprovechando así que lo hicieron frente, pues darle ahí un estrategia común. ¿Cuándo se tuvieran corrompido los policías? No, hasta ahorita lo que han arrojado las investigaciones, de hecho, estamos precisamente relacionados con la policía municipal para la investigación de la misma, para ver si pudiera estar relacionado la persona que se mencionaba ahí. Bueno, la clave que mencionaban, pero pues no. ¿O no más amenazas similares en la delegación? No, no, de hecho, específicamente, dejaron los cartelones, por ejemplo, no se dejaron ese cartelón con mensaje para ahora meten los rivales. En el caso de la mujer, también, una cartelera de los rivales. En el caso que tuvimos acá, nosotros también, desde la obrera, o sea, para la banda de rivales, pero ahora sí como con ese nuevo. Digo, Pedro, para que le guste. ¿Sabes por qué amenazaron al surquete allá en la delegación de la presa? Desconozco. ¿A quién iban dirigidos entonces los mensajes? Desconozco. Pero tú los pusiste, ¿no? Solamente escribí una cartulina. ¿Qué decía la cartulina? No lo recuerdo bien, pero por ratas, extorsionadores, policías, pasados de... ¿Quién te mandó hacer la cartulina? ¿Eh? ¿Quién te mandó hacer la cartulina? El Eugenio. ¿Quién es él? ¿A qué se dedica? Él, pues es el limpiador. ¿Cuánto tiempo tienes de decante a esto? Seis meses. Estamos hablando que es gente de los uriaces, los peros, los muletas, la gente de la zona de exploración. Esa es la zona que son, entonces, ¿eso no se está abarcando? Abarca las zonas de lo que es el Solido, un barrio de la zona 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 de la zona. Bueno, digamos que es una célula, es parte de él, pero pues, obviamente, todos son peligrosos, ¿no? Para la zona de la zona de la zona, entonces, es lo que estamos haciendo de combatirlo y de esta zona. ¿Cómo es drogas? ¿Qué tipo de drogas? Y todas las que se... pastillas, cristal, heroína, chanahuaín, psicotrópicos... La cuestión de la guerra, la famosa guerra que hubo en el 2008 por la cuestión de la plaza y las células y eso, terminó con la detención de Oro García Semental, que se decía que era que había con el ingeniero. Hoy estamos hablando de células de menor escala, de narcomenudistas. De hablar ya del tema del ingeniero, estaríamos hablando de otras cuestiones ya de más escala, de narcotráfico alto, de alta altura, de gran altura. Pues que es una situación que ya le compete a la operación específicamente, como se manejó el tema. Aquí estamos hablando de problemas de células, de las colonias y todo eso que es el narcomenudeo, lo cual, pues, todos sabemos que es una puma interna en el mismo cartel que era aquí en la ciudad. ¿Por qué mataste a su narco? Porque me hizo enojar. ¿Lo volverías a hacer? ¿No? ¿Qué te hizo? ¿Eh? ¿Qué te hizo? ¿Por qué te hizo enojar? Me faltó el respeto. ¿En qué forma? El número de vecinos que llevamos en el año son 255, y traemos una efectividad de 19.6%. ¿Qué se debe de tan bajo? Estaremos hablando de por lo menos dos de cada diez resueltas. Sí, pues, obviamente, precisamente, en el lugar donde estamos trabajando, te digo, este, ahora sí que la estructura que tenemos la trabajamos al 101%, estamos resolviendo un homicidio cuando ya nos caen dos, entonces, pero, bueno, la cuestión así es seguir resolviendo, seguir trabajando, y, pues, la meta es resolver todos los homicidios.